perfecto mi queridos amigos bienvenidos una vez más a este su canal de servicio técnico en cctv en esta ocasión como ustedes pueden ver en pantalla tenemos un cliente que le estamos dando soporte técnico vía remota por medio del programa Anides bien este cliente pues estamos configurando le vamos a configurar dos antenas LAP120 de la marca Ubiquiti y a su vez vamos a configurar las antenas LAP120 en modo cliente así es para que así pues tengan un enlace punto multipunto este cliente pues nos está contactando de Baja California Sur específicamente de San Juanico Baja California Sur y bueno al norte está ubicado al norte de no sé si ese al norte de La Paz o Baja California o al oeste perfecto esto como estamos viendo en este momento como estamos viendo en este momento la antena LAP120 se actualizó de la versión actual que es la que tiene por default es la versión 8.7 y nosotros la regresamos a la versión del firmware a 8.5.4 para que se pueda hacer compatible con las antenas live in m5 bueno pues aquí estamos ya configurando la antena estamos poniendo lo que es el nombre de red estamos configurando hay disculpen el audio el audio original de este vídeo pues no se escucha muy bien entonces por lo tanto pues y pues estamos grabando nuevamente el audio más o menos una reseña más rápida para que ustedes comprendan qué es lo que se estaba haciendo aquí como nosotros podemos observar estamos seleccionando una frecuencia para el ancho de canal de esta antena para que los los perdón las antenas live in m5 o modo cliente los detecten no entonces pues aquí estamos ya pues configurando el ancho de canal vamos a bajarle tantito aquí la potencia la antena para que no afecte a la a la otra antena al momento de hacer las configuraciones vale bien vamos a ponerle aquí una contraseña ya le pusimos el ya le pusimos el nombre de la red que va a emitir el ancho de canal de 40 megahertz seleccionamos una frecuencia y bueno por aquí me está comentando el cliente que quiere hacer un text y bueno ya el mismo en su celular hizo un text y le está dando los datos vale entonces este vamos a continuar con este vídeo perfecto vamos a proceder entonces a poner la contraseña para esta la 120 de segunda generación ok en la parte de arriba donde dice en modo inalámbrico con la versión que le actualizamos seleccionamos el modo mixto para que sea compactible con la antena live in normal y la la ley bien de contra de 23 vale entonces seguimos ok perfecto ya megabytes de vida por que otra cosa perfecto nuevamente estamos explicando aquí al cliente que frecuencia le vamos a poner a la antena aquí está, le estamos indicando que frecuencia le vamos a poner y bueno para que la anote por ahí en su bitácora bien aquí estamos tratando de ponernos de acuerdo que contraseña le vamos a poner a este punto de acceso a la sectorial de 120 grados para que así pues se pueda conectar con las demás estaciones vale si perfecto vamos a continuar aquí aplicamos los cambios para que la antena sectorial de 120 grados pues ya surge efecto los cambios vale entonces vamos a esperar vamos a esperar que aplique los cambios a la antena sectorial la 120 perfecto aquí ya se le aplicó los cambios y bueno vamos a revisar que todo esté bien y perfectamente entonces un segundo está configurada hay que conectar la otra bien pues aquí continuamos todavía ya le estamos indicando y al cliente que conecte la otra antena sectorial de 120 grados para también configurarla y actualizar bueno no actualizar no actualizar sino regresar la versión del firmware a una versión más antigua que es la versión de 8.5.4 para que funcione como ya les había comentado con las antenas live beam m5 y bueno aquí estamos configurando la dirección IP por default de todas las antenas que tienen la terminación 20 y bueno seguimos ok perfecto vamos a esperar que el cliente conecte la otra antena una vez encendida una vez detectada la dirección IP por default vamos a entrar a la dirección IP y bueno vamos a continuar vamos a poner la dirección IP por default de la antena sectorial perfecto estos pasos que ya estamos mostrando en pantalla ya no es necesario por ahí decirles que es lo que estamos haciendo simplemente hay que picarle y seguirle los pasos para entrar a lo que es la configuración y bueno todo cuestión de minutos pues se se va configurando no lo vamos configurando aquí estamos procediendo ponerle un nombre de usuario y contraseña a las antenas vamos a subir la la actualización bueno la versión más antigua vamos a esperar que cargue no 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 y bueno una vez cargada vamos a darle en actualizar y vamos a esperar que cargue el archivo para que la antena ya sea regresada a la versión antigua no lógicamente valga la redundancia perfecto ya estamos a punto de terminar la actualización y bueno una vez que ya se actualizó volvemos a ingresar los datos de inicio usuario y contraseña y le damos en iniciar perfecto nuevamente pues vamos a irnos bueno como primer punto vamos a ponerle un nombre a esta antena terminación 02 para que no nos confundamos vamos a aplicar la fecha de inicio de configuración del día de hoy que más aplicamos cambios por ahí nos ha faltó desactivar también lo que es la actualización automática nuevamente vamos a entrar y bueno vamos a desactivar la actualización aplicamos los cambios ok vamos a configurar también la zona horaria que es la menos 6 perfecto vamos a entrar nuevamente a la antena por aquí nos indicó el cliente algunos pasos a seguir y bueno vamos a continuar ok iniciamos y nos vamos a ir a la parte de red y en red vamos a ponerle una dirección ip distinta que esté dentro del rango de las ip que vamos a utilizar en este caso vamos a cambiarla a la 222 es la segunda antena ponemos los dns de google desactivamos ip versión 6 le damos guardar cambios esperamos que apliquen los cambios que se reinicie posterior a esto vamos a irnos a cambiar la dirección ip de nuestro adaptador en protocolo de internet versión 4 vamos aquí vamos a cerrar esta ventana es esta y bueno vamos a ponerle la 122 no perfecto bien una vez que ya se aplicó y se reinició la antena vamos a poner la dirección ip actual volvemos a entrar a ella nuevamente iniciamos perfecto vale bien ahora nos falta seleccionar el modo inalámbrico como ya les había comentado en modo punto multipunto airmax mixto y bueno vamos a ponerle el nombre de la red inalámbrica que va a emitir esta antena en este caso sería esta con terminación 02 y bueno el ancho de canal en 40 control de frecuencia vamos a utilizar una distinta a la primera que ya configuramos vamos a utilizarla vamos a escoger una por acá perfecto vamos a escoger la 5745 para que no estén en el mismo rango de frecuencia de la otra antena la primera antena que configuramos y bueno así ya no tenga alguna interferencia entre ellos aquí le estamos explicando el cliente que es la frecuencia que utilizamos en la otra y bueno en este caso vamos a utilizar esta en la que estamos seleccionando perfecto vamos a bajar la potencia para que no afecte al radio que vamos a configurar ahorita procedemos a ingresar la contraseña a utilizar esta también ya quedó esta también ya quedó a internet o si no dejarla perfecto revisamos los cambios que todo esté bien y procedemos a guardar aplicar los cambios esperamos que se reinicie para continuar los cambios y me conecto los cambios perfecto nuevamente ingresamos y bueno pues ya prácticamente ya tenemos listo la antena sectorial de 120 grados lista para ser configurada con las antenas LiveIn M5 perfecto vamos a iniciar entonces con la configuración de las antenas LiveIn M5 en modo cliente seguimos vamos a poner la dirección IP por default y bueno vamos a esperar que se conecte la antena por ahí nos está fallando algún detallito por ahí el cable o el BOE aceptó ok vale vale bien no está detectando el cable algo por ahí está mal vamos a esperar unos segunditos más vamos a revisar que todo esté bien y me parece que todo está bien todavía no aparece perfecto se nos olvidaba que esta antena es de un cliente que ya le se había dado internet por lo tanto no se puede resetear de hecho estamos tratando de resetearlo de fábrica pero el cliente bloqueó la opción de reseteo por el botón de reseteo entonces vamos a conectar vamos a conectar otra antena vamos a conectar otra antena que tienen por ahí disponible para seguir con la configuración estas antenas que el cliente tenía antes es el servicio con otro proveedor pues le está indicando que los lleve a que lo resetee y así liberar las antenas para que se puedan ser configuradas nuevamente con nuestra configuración seguimos haciendo pruebas ya que el cliente insistió en intentar nuevamente para ver si se pudiera hacer el reseteo y bueno pues no se pudo a lo mejor también puedes a lo mejor también puede ser que esté fallando de borra de la antena tal vez hay que cambiar el poe por otro a ver el poe exactamente si se puede pero que sea de la misma marca pues de la misma marca si es el mismo voltaje y amperaje no importa perfecto entonces vamos a continuar aquí ya conectamos otra antena esta antena pues es es una antena nueva que vamos a configurar todo de inicio vamos a ponerle el Lightmax el más alto vamos a cambiar la contraseña el usuario es normal la contraseña es la única que vamos a ingresar en todas las antenas de recién configuración nos pide que hagamos cambios apliquemos y bueno perfecto vamos a esperar que se reinicie nuestra antena una vez que se reinicie vamos a continuar con lo demás perfecto bien vamos a irnos a la pestaña de WIRL vamos a activar el modo transparente vamos a bajarle la potencia a la antena un segundito vamos a activar la lista de frecuencia y bueno podemos seleccionar todas para que así detecte cualquier frecuencia disponible en ese rango vamos a aplicar los cambios podemos ponerle una frecuencia en específica para que detecte directamente la frecuencia que estamos emitiendo pero pues también podemos hacer un escaneo de frecuencias en un rango bien vamos a esperar que aplique los cambios e inicie la antena para continuar perfecto vamos a cambiar la dirección IP a esta antena vamos a ponerle una que esté dentro de nuestro rango de direcciones IP y bueno estamos indicando aquí al cliente que número de dirección IP le vamos a poner vamos a ponerla 200 vamos a poner la puerta de enlace que es la de Starlin 192.168.1.1 los DNS de Google desactivamos IP versión 6 verificamos que todo esté bien correctamente vamos a ponerlo bien bien perfecto una vez dicho las cosas y escrito las direcciones IP que vamos a utilizar al cliente pues para llevar una bitácora una lista de las direcciones IP aplicamos los cambios y esperamos que se reinicie perfecto vamos a cambiar la dirección IP que le pusimos a la antena perfecto vamos a entrar nuevamente ponemos las credenciales y seguida de esto pues vamos a ir a la pestaña de wireless vamos a seleccionar o buscar la red y bueno pues aquí ya la encontramos esta es la red de la antena 1 la sectorial 1 aquí aparece una red que es de la que tiene por ahí el cliente es un modem que tiene por ahí colocado localmente vale entonces seleccionamos lo que es la red de la antena la seleccionamos y le vamos a aplicar donde dice lo lo ap o bloquear a ap perfecto procedemos ponemos la contraseña de la red de la Perfecto, ya estamos ingresando la contraseña de nuestra red que estamos recibiendo. Vamos a poner y bueno, ya lo tenemos. Seguida de esto pues aplicamos los cambios. Vamos a bajar tantito la potencia, para que no afecte. Bien, aplicamos. Y bueno, esperamos que surja efecto los cambios y vamos a esperar el enlace con la sectorial de 120 grados. Ya estamos obteniendo los datos. Y bueno, pues como es una conexión muy corta, pues está todo bien, ¿no? Todo correctamente. La transmisión de datos. No podemos subir más la potencia porque puede afectarnos. El CCQ, pues ahí está, ¿no? La señal, pues ahí lo tenemos a 60 y tantos. 61, ¿vale? Bien, esta es la intensidad de señal que nosotros debemos de recibir para tener un buen enlace, ¿vale? Y el CCQ, pues debe estar en 99.9, un 100, no menos de 85, puede ser 80, pero que sea una intensidad de señal de 65, 60 o para abajo. ¿Vale? Perfecto, aquí se nos desconectó tantito la red, el enlace. Vamos a esperar que nos dé los datos perfectamente bien. Bien, ahorita que... Y bueno, pues vamos a seguir esperando, ¿no? Perfecto, nuevamente revisamos los datos y todo, pues está bien. Pues sin más, esta antena o este enlace o la configuración que ya hicimos, pues ya está todo bien. Y ahí le estamos indicando al cliente los datos de transmisión y recepción que debemos de recibir y el CCQ. Perfecto. Vamos a aplicar en modo automático para que nos dé una contraseña y ya nos podamos conectar a la propia red. Ahí está. Perfecto. Ahí está. Vamos a iniciar nuevamente. Vamos a iniciar nuevamente. Y bien, vamos a entrar a la sectorial para revisar algunos datos e indicarle al cliente. A ver si me está enlace. A ver si me está enlace. A ver si me está enlace. Pues ponemos. Perfecto. Vamos a entrar a lo que es el dashboard para indicarle al cliente cuáles son los datos que debe de aparecer en la LAP 120 y en el lado de la antena de modo cliente. Acerca y si me está enlace. Acerca y si me está enlace correcto. Aquí le estamos indicando al cliente que la potencia de cada antena, como está actualmente y al momento de terminar las configuraciones, pues hay que subir la potencia a cada una de ellas. Para que al momento de instalarla, pues tenga un buen enlace. Ahí se desconectó tantito la antena. Porque así hicimos algún cambio de la potencia. Y bueno, pues sin más, esta antena ya está lista. Vamos a hacer un text de velocidad para ver cuánto velocidad nos está llegando. Nos está dando una velocidad de bajada de. Noventa y tantos. Noventa y tres punto diecinueve. Y de subida diecisiete y tantos. Perfecto, diecisiete punto setenta y dos. De subida y de bajada. Descarga y de subida. Pues está a una buena velocidad. Con eso ya puede navegar uno perfectamente. Y bueno, vamos a seguir. Bien, perfecto. Vamos a continuar. Vamos a conectar la segunda antena para continuar con nuestra configuración del siguiente enlace. Bien, ponemos la dirección IP. Sea cual sea que esté solamente dentro del rango. Y ponemos la dirección IP de la segunda antena. Esta ya es la segunda antena que estamos configurando en la terminación 201. Ahí ya está. Estamos revisando los datos. Vamos a conectar los datos. Gracias. 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 Perfecto. Vamos a ingresar a la antena sectorial de 120 grados. Seguimos revisando los datos. Que todo esté bien. Explicándole al cliente. Y bueno, vamos a hacer una prueba igual de la conexión del enlace de esta antena. Ahí ya nos está poniendo o detectando la red que estamos conectado. Vamos a iniciar a hacer una prueba de velocidad. Vamos a ver qué velocidad nos va a dar. Y pues esta prueba de velocidad nos está saliendo más alto. Nos dio 149.44 de bajada. Ahí está. Y nos está dando un poquito menos de subida. Bien, pues aquí los datos están todo bien. Es un enlace muy corto. Y bueno, estos son los datos. Esos son los datos del enlace de la siguiente antena en modo cliente. Bien, seguimos con la configuración. Vamos a configurar otra antena. Nuevamente ingresamos a los datos de la dirección IP. Para poder entrar a configuración de la antena. Y bueno, pues estos pasos que ya ustedes están viendo. Ya los hemos repetido en varias ocasiones. Y pues bueno, pues ya como pueden ver es lo mismo. De hacer los pasos para poder entrar a cada una de las antenas. Configurarlas, conectarlas. Y bueno, no es nada del otro mundo. Son muy fáciles. Aquí la cuestión es al momento de ir a colocar la antena para hacer el apuntamiento. Y dejar el enlace correctamente. Y bien, pues vamos a continuar aquí viendo este video. Cómo hacemos las configuraciones de cada una de las antenas. Aquí se nos perdió un poquito la comunicación. Y bueno, pues volví a mandar la invitación para que el cliente nos vuelva a dar a aceptar. Bien, perfecto amigos. Ya por último, pues vamos a entrar a la configuración de cada una de las antenas que configuramos. Para dar los últimos ajustes. Como es, se acuerdan que cuando, antes de empezar a configurar y enlazar, le bajamos la potencia a cada una de las antenas. Entonces, como ya terminamos de configurarlas, vamos a ir subiendo las potencias a cada una de ellas en un nivel considerable para que igual no afecte a la antena sectorial. Ahí, como podemos observar, le estamos dando 15 dBm de potencia a esta antena. Ok. Para que igual no afecte. Le aplicamos los cambios. Y bueno, también aquí le vamos a explicarle aquí al cliente. Bueno, más bien, él me preguntó, el cliente preguntó que cómo podríamos hacerle para limitar la velocidad o el ancho de manda a cada una de las antenas. Y bueno, pues por ahí le vamos a mostrar los pequeños detalles donde se pueden hacer las restricciones o la limitación del ancho de banda de cada una de las antenas. Entonces, vamos a proceder a indicarle en la pestaña de Network y hay una opción que dice modo simple y modo avanzado. Y hay una parte donde dice tráfico o sí, exactamente tráfico. Hay una parte donde hay que activar para poner los datos de transmisión y recepción del ancho de canal o el ancho de banda de cada una de las antenas. Listo, ya quedó esta en la de la M5. Y bien, pues ya aplicamos los cambios aquí a la primera antena, la Ibin, M5. Ahora vamos a entrar a la configuración de la antena Sectoriet para también proceder a bajarle la potencia. Seguimos. Perfecto, vamos a teclear la dirección IP de la antena Sectoriet. A ver, la terminación 122. Ingresamos los datos. Y bueno, una vez que ya estemos dentro de la configuración, nos vamos a setting y vamos a aumentarle la potencia. Vamos a dejarla en 10. Sí. Bueno, vamos a ver si vamos a dejarlo en 10 o vamos a subirla. Vamos a conectar a esta. A toda, ¿no? A toda la potencia. Tal vez la dejemos a 14. Vamos a... Ok. Más. Ya estoy agarrando el límite. Aquí es porque esto... En 10. Vamos a dejarlo en... Perfecto, vamos a dejarlo ahí. Ah, ok. Perfecto. Entonces la otra antena que va a estar... La potencia, pero la antena la otra. O sea, físicamente a 50 metros le dejamos un poco... No. No. Órale, pues. Entonces ya quedó también esta ya. Listo, ya quedó. Sí, ya hay en... Pues... Eh... Hasta aquí ya estamos concluyendo con nuestro video. De cómo configurar... Eh... Dos antenas LAB-120 de la marca Ubiquiti. Con las antenas Lightbeam M5. Y actualizar... O más bien... Eh... Actualizar a una versión más antigua... Las antenas sectoriales LAB-120 grados. Para poder ser compatibles con las... AIB-BIN M5. Vale. Eh... Pues esto sería todo, mis queridos amigos. Sí. Espero que les haya gustado... Eh... Este video. Eso es suficiente. Eh... De cómo dar... Eh... Pues... Soporte técnico, asesoría técnica, vía remota, por medio del programa Anides. En cualquier parte del mundo que nosotros nos contacten y requieran de nuestro apoyo. Podemos hacerlo... Eh... Con unos datos específicos de cómo conectarnos. Y bueno... Eh... Esta asesoría tuvo algún costo. Y bueno, pues... Eh... Cualquier asesoría que ustedes nos soliciten, pues... Puede ser que tenga o puede ser que no tenga algún costo. ¿Vale? En la parte de la descripción de este video vamos a dejar un enlace para nuestro número de WhatsApp. Para que nos contacten. Y puedan hacer sus cotizaciones, eh... Preguntas. Y bueno, etcétera. ¿Vale? Un saludo a todos. Espero que se encuentren muy bien. Y... Eh... Gracias por seguirnos en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube. Sin más por el momento nos despedimos. Nos vemos en el próximo video tutorial. Hasta la próxima. Chao. Vale. Chao.